El sismo de 6.6 grados registrado en Guatemala y que también se sintió en la frontera con México y El Salvador, causó daños materiales y derrumbes. Dejó 609 afectados, 72 damnificados, 7 personas heridas y 5 muertos, 4 mujeres y 1 hombre. El sismo afectó varias zonas de San Marcos, Xuchitepeques, Quetzaltenango y Retaluleu, donde las autoridades declararon alerta naranja y se mantienen las labores de atención de la emergencia por parte de la Comisión Nacional de Atención de Desastres. Cinco subestaciones eléctricas y líneas de transmisión tuvieron que ser reactivadas luego de resultar afectadas por el movimiento telúrico. Edificios antiguos, casas y centros históricos fueron los más afectados, como la cúpula de la Iglesia de Santa Teresa, que quedó destruida. También el Instituto Normal de Varones del Occidente, que tenía 145 años de construido, ahora está completamente en ruinas. En Quetzaltenango realizan acciones de limpieza para despejar el paso en carreteras. Pero además de la emergencia por el sismo, Guatemala está en alerta por las lluvias. El pronóstico del clima indica que hay ambiente inestable con alto porcentaje de humedad. Para las próximas horas se esperan lluvias con actividad eléctrica por la tarde y noche, inestabilidad en el suroccidente y la meseta central de Guatemala.